Deportivos, C, Artísticos, y C, Repostería y Cocina. Hay uno que incluye a todos. ¿Qué crees? Que ya casi todos tienen de todo. A mí me hubiera gustado uno del C. Así es, familia hermosa. Bueno, pues ya lo sabes. Esto lo lleva a que se divierta muchísimo. Y esta mañana queremos decir gracias a la Boutique Fashion Jackie por este color verde, verde esperanza, verde vida, verde árbol, verde de emocionante. Muchísimas gracias. Eso. Chiquillos, venga, chiquita. Oigan, le mandamos todo nuestro amor a mi querido Omar. ¿Ya deja de estar de tragón? Sí. Chorrosientes de buena vibra. Te extraña Miguel y todos los camarógrafos. Ay, Danita, ya no trajo el desayuno. Mira qué linda. Ay, Dana, Dana. Muy bien. Ya nos vamos, chicas. Ay, Dana. nder como un plato. Después de la luz. Ay, tűsé. No te olvidemos. when gozo. No te faltan. No te faltan. Sin les του. Gracias por ver el video.